8 de diciembre, día de la Inmaculada Concesión hoy nos trabajamos hasta aquí, hasta Ginámar donde se va a celebrar con todo fervor la procesión y la Santa Misa pero antes, antes en la feria de ganado la tradicional feria de ganado aquí en el barrio de Ginámar nosotros, Manolo Castro Pulido y un servidor vamos a llevarle lo que aquí se está viviendo en esta mañana cuando son las 10 y media de la mañana en esta feria de ganado vamos a recorrerla y por lo cual también pues hablar con, en este caso con los feriantes con los gañanes que han traído hoy a sus mejores animales a ponerlos aquí en esta feria de ganado ¿nos acompaña? bueno y hablar de la feria de ganado en cualquier parte de la isla si no está presente don Pedro Alemán que ya muchos de ustedes le conocen porque está prácticamente en toda la feria un hombre que ha vivido de la ganadería la agricultura de ganadería durante toda su vida y que por supuesto este es el alma, la vida que le da pues mucho ánimo para seguir adelante y sobre todo para disfrutar como está disfrutando aquí sentadito debajo de este árbol aquí en Ginámar de esta feria de ganado don Pedro, muy buenos días buenos días ¿qué tal? ¿cómo nos encontramos? bien o te saludo, que es lo más importante en esta vida estoy bien, lo que cabe ¿está 24? usted con los 23 años, maestro Pedro usted sigue cuidando los animales, le pregunto bueno, ya hago poco menos hago poco, estoy todos los días allí en la cuadra y le he escrito las postras debajo y eso pero ya hacer hago poco es que son muchos años son muchos años y claro, está uno quemado ya como hasta poco yo comía cintino trabajaba noche y día y ya coño me como si no fuera la leche yo creo que me moría oye, por cierto hablando de alimentos es la leche precisamente lo que le ha mantenido usted durante toda la vida es decir esa comida sana leche lechita y gofio y me la como no siendo ahora que se ha puesto el tiempo muy frío siempre me la como grúa entonces me dice no tendrá diabetes ni tendrá colesterol digo yo no tengo de nada porque está prohibido la leche grúa porque está prohibido porque no saben lo que es porque yo si no fuera la leche me moría la verdad porque de lo demás no como casi nada la leche no digo no quiero yo como cuatro veces al día leche y queso yo también no como mucho pero como todavía y quien continúa con los animales don Pedro quien continúa con los animales los nietos, los hijos mi hijo a su hijo y el día que mi hijo se vaya esto se acaba porque no queda ninguno ni de los de él y de los míos salió este solo que le gustaba esto y y él tiene un hijo y dos hijas si algún nieto no ya ya se termina ¿cuántos animales tiene arriba en la finca? hay 18 por todo 18 por todo la leche ¿a quién se le suministra la leche don Pedro? la leche no paga la pena ni venderla es más es más es más es más es más cara el agua que la leche la odia de Bofini es más cara que la leche no paga la pena ni la paga los callarros nosotros no no la verdad mira me acuerdo yo con la leche arriaya dos perras y cualquiera cualquiera que tuviera animales criaba una casa familia con la leche arriaya dos perras y hoy entre más tiene más tiene viernes las de mi casa están porque las llevamos a todas las exposiciones tenemos muchas romerías y eso da para mantener ella y para mantener el pato porque si no no se pueden llevar claro claro esto es una desgracia hombre esto es una ruina pues don pedro gracias por estar con nosotros aquí en esta mañana tranquilito una vez de mañana ni mucho frío ni mucho calor debajo de este árbol en cambio estos días coño el frío ya no se gastaba el que venía sobraba pero hoy lo veo un poquito más cortado pues don pedro muchas gracias por estar con nosotros aquí que nació el 22 de abril de 1922 se me quedó grabado 22 de abril de 1922 y que prácticamente le veo sal porque siempre lo veo en toda la fiesta dentro de la romería digo que le envidio sanamente le envidio este pie esta rodilla la tengo media jodida y ya si estoy mucho tiempo caminando me canso pero estoy bien estoy bien pues me ha leído mucho don pedro estar con usted aquí en esta mañana y que disfrute usted también de la feria que es su vida es lo que usted vive que si le quitan esto le quitan ya la parte de la vida me ayuda a vivir gracias a esto coño porque la ilusión te ayuda a vivir mucho antes de marcharme se me olvidaba hay subvenciones por parte del cabildo del gobierno autónomo para la agricultura dar un poco pero eso hambre para hoy y comida para hoy y hambre para mañana se ha preocupado poco de mantener también la agricultura y la ganadería incluso hasta el tomate parece que le den mucho dinero al tomate también y creo que nos están olvidando un poco dándole la parte a la agricultura y a la ganadería y al tomate incluso lo que pasa es que las administraciones tienen mucha gente y el dinero que ellos reciben no le da sino para ellos porque todo el gobierno que lleva que lleva a una nación o a un pueblo o a un ayuntamiento uno mete al hermano el otro mete al primo el otro al amigo y al coño y su madre y el dinero no le da sino para ellos lo estamos viendo lo estamos viendo en su verdad y ya digo y para nada porque siquiera hacen falta pero es que lo que están estorbando yo creo que hay algunos que no van ni a fichar si, si, si los hay porque lo hemos visto en el periódico que ni siquiera fichar y le llevan el sueldo final de mí a la casa desgraciadamente es así y eso en toda España don Pedro en toda España es mundial es mundial por eso esta semilla que está así tienen que quitarla todas y que vengan semillas nuevas porque la semilla se degenera cuando llevan muchos años hombre mira y esto y esto es igual ya lo sé ya lo sé don Pedro que es la Virgen de la Concesión nos dé salud para el próximo año estar aquí aquí al lado de este árbol charlando y hablando que es lo más importante y sobre todo dando su buenos consejos que usted no me deja llegar y si no pedimos prórroga y nos lo dejan la tengo para el día por eso digo no sé si me la aprobará ya ya vamos a ver don Pedro muchas gracias gracias que disfruta de la feria gracias antes hablábamos con don Pedro Falcón que cumple 93 años Pedro Alemán me equivoqué Pedro Alemán 22 de abril del año 22 nació tiene ya no 23 años y ahí está el hombre tranquilo feliz sin padecer ninguna enfermedad y hombre dedicado a la agricultura y a la ganadería pero si hablo de don Pedro Alemán que acabamos de hablar de hablar con él al segundo que entrevistamos ahora en esta mañana es el amigo Emeterio López que es un hombre de Guayadeque pero que también nació yo creo que nació debajo del lubro de una vaca y en el blanco de Guayadeque porque el amigo Emeterio López también toda su vida al igual que don Pedro Alemán toda la vida dedicado a la agricultura y a la ganadería sobre todo amigo Emeterio López exactamente yo solamente he perdido el deñar vaca 17 meses que estuve en el cuartel solamente en el cuartel que no el deñaste que ya te venía ahí descansaste como es lo que dice descansaste de los URI después estuve 21 años trabajando también un chiste en los pozos y tal pero no dejé el deñar vaca porque se lo deñaba por la mañana a mi padre para descansar antes de marchar a trabajar tu padre también en ese barranco de Guayadeque el precioso barranco de Guayadeque también se dedicaba a lo que era como tú ahora a la ganadería a la agricultura si en esa época fue criado él claro no había otra cosa esa época la época de él fueron todos criados en la agricultura porque claro no estaba la cosa ni había construcción ni había nada y tú a su vez y tú a su vez a esta altura de la vida también se está inculcando a tus hijos porque lo hemos visto a tus hijos algunos no a todos pero algunos sí lo hemos visto que te llevan una de las manos en el cercado en la finca y también aquí en la ganadería bueno ahora mismo por suerte quien lleva la ganadería son ellos porque ya yo como dice el reflán ya yo con un pan y una botella de agua tengo par días y si me pongo un poco par siguiente también ahora de momento ellos son los que están a ver si salen adelante oye por cierto hablando de la feria de aquí de Inama me da la sensación que hace años yo veía aquí estos terrenos llenos de animales y este año me da la sensación que hay un poquito bastante menos que otros años no sé si es mi apreciación es ajustado es que va habiendo cada año y va habiendo menos por la sencilla razón de que claro los dineros van apocándose y entonces pues cualquiera que tenga requirado un camión no le cubre gasto porque un camión como ves está 80 o 100 euros y después viene aquí y se gana 70 euros y eres esclavizado es un negocio redondo aparte también en el ministerio la verdad y lo podemos decir aquí con tranquilidad también las instituciones se dejan retratar poco con la agricultura y con los ganaderos porque la está dejando también poco desaparecer morir y tal porque no llega a tiempo esas subvenciones que todos los ganaderos esperan también para poder subsistir y sacar adelante algo tan primordial como es la ganadería si exactamente el sentido ese estamos pero muy abrazados porque ahora mismo la cosa de las ayudas que dan por los sacrificios por el nacimiento y todo eso eso se cobra una vez al año a lo mejor se cobra en mayo junio y el pisebre de la vaca son 365 días al año y entonces pues claro con cualquiera dice cuño estoy esperando para cobrar la subvención pero los demás tiempos si no hay otro llego de donde le hecha de comer porque si la ayuda fuera subiendo cada tres meses y tal entonces ya cambiaría porque el almacén dice cuño no le voy a dar porque el mes que entra me paga pero ahora mismo por ejemplo usted va a un almacén mira déjame un crédito para pagarte en el mes de junio pues se acabó y por eso es que ahí vamos pero muy abrazados muy abrazados bueno pues amigo Emeterio gracias por estar con nosotros aquí en esta mañana de feria de ganado aquí en Ginama en la fiesta de la concesión de la caña dulce gracias y que salga todo a pedir de boca y que sea un día de una mañana estupenda y sobre todo que obtenga buenos premios que también se viene en parte a buscar los premios oye por cierto una pregunta que siempre tenía curiosidad y yo ustedes un día antes a los animales se dedican por la tarde a limpiarlo a asearlo y tal para llegar a una feria es algo que siempre me llama la atención y si lo limpian hasta con pronto bueno anoche mismo ustedes van a ir conmigo hasta las 9 de la noche lavando los animales porque durante el día no pudieron hasta las 9 de la noche hoy en de las 4 de la mañana se levantan a hacer esa labor que mucha gente o no lo mira o no lo ve o no lo aprecia pero es algo que me llama la atención de estar limpiando cada uno de los animales pero como aseándolo y limpiándolo y quitándolo para presentarlo como debe ser en una feria exactamente ahora en verano no tanto porque en verano claro en el animal no hay fango entonces ya en verano no más si usted darle un pasocito nada más ya está pero ahora como ha estado lloviendo y tal pues los animales como dice el refán media hora o una hora va a dejar un animal limpio porque no va a traer usted todo embarrado todo lleno barro ya ya pues emeterio gracias por estar con nosotros aquí en esta mañana muchas gracias por atendernos y nadie que saque todo a pedir de boca que saque todo bien pues le doy las agarras a ustedes también y Dios que nos dé bien salud para para el año para verlo eso es lo que le dije a don Pedro Alemán que nos dé salud la vida de la concesión para el próximo año estar por lo menos vivo y estar aquí y poder contarlo exactamente que lo más importante que vayamos como el Chacharro Flan que nos vaya renovando la prórroca sí renovando también le dije pide una prórroca él dice que espera que se la den oye pues nada emeterio gracias por todo dale a seguir bien y que Dios te dé bien salud gracias bueno estamos aquí en la feira de ganadones hemos tropezado con el amigo compañero del medio de dirección Agustín Cabrera Agustín muy buenos días muy buenos días saludos cordiales a todos y felicidades por llevar la noticia mucho más allá del lugar donde lo encontramos Agustín Etaquinas natural de Telde nacido criado en esta ciudad de los faicanes en Telde sí habrá venido desde pequeño habrá venido a esta fiesta famosa de la caña dulce de la concesión me imagino que tienes muchísimos recuerdos a lo largo de tu vida bueno llevo participando en fiestas algo más de 44 45 años casi con pantalones cortos y con comina en el pelo que antes era fijador efectivamente sabes que la fiesta pues bueno lógicamente ha sufrido un retroceso que yo puedo llamar hasta lógico porque el papá ayuntamiento no solamente de las ciudades de Telde de la isla de Gran Canaria ha tenido que quitar esas subvenciones directas que se daba para los colectivos vecinales en el tema de efectividad que yo lo creo bien porque lo importante lo importante de una institución es que sus vecinos tengan algo que echase a la boca y por lo tanto los asuntos sociales lo primero pero luego luego si sobra algo se debería de repartir no a partes iguales yo no estoy de acuerdo tampoco sino en aquellos pueblos donde más habitantes habitantes tengan y es lo que es lo lógico no es igual Arenales repito con 100 habitantes que Ginama que Ginama con 25.000 por lo tanto el reparto según dicen ellos que deben de ser iguales yo no estoy de acuerdo por cierto esto de Ginama es una fiesta insular que no es una fiesta local sino insular porque hoy en día prácticamente están metidas en toda la isla de Gran Canaria aquí durante la mañana anoche y hoy durante la fiesta principal metidas prácticamente en la isla de Gran Canaria la sientes como suya cada municipio cada 21 municipios yo bueno yo pienso lo dije también en el medio de comunicación que sin dudarlo es la segunda fiesta patronal y que se entienda lo que es una fiesta patronal es que estamos celebrando un santo pero que dentro de ese santo está metida una fiesta popular que se llama la caña dulce por lo tanto son dos fiestas una fiesta es las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Concesión y la otra fiesta es la fiesta de la caña dulce que según entrevista la presidenta anoche hace más de 25 años consecutivos que está la fiesta de la caña dulce y de la concesión de Ginama yo pienso que es la segunda de la isla de Gran Canaria en fiestas patronales pero lógicamente y luego anoche pudimos ver miles de personas pudimos contar hasta 10 y 12 mil personas aquí en Ginama y eso no se consigue ni en San Juan ni en San Gregorio hablando de la ciudad donde pertenece esta fiesta que es a Ginama Telde por lo tanto totalmente de acuerdo con el que me está entrevistando que es una fiesta insular porque se puede ver personas aquí de toda la isla redonda de Gran Canaria A usted Cabrera pues muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana agradable una mañana agradable ni mucho frío ni mucho calor una mañana agradable y lo que tú decías antes también estoy de acuerdo contigo en el tema de la subvención en este caso del apoyo a las asociaciones vecinales y a las fiestas porque a veces se le va el dinero en otras cosas que no vamos ahora a comentarlo y cuando debería dedicarse un poquito más al tema de servicios sociales y también al tema festivo que al fin a cabo la fiesta es de todo y es para todos por lo tanto digo que a veces también se dejan ver poco los políticos o retratarse como decimos los canarios en el tema de subvención o de ayuda en este caso a los colectivos vecinales como el caso de Dinamo que incluso esta febrera de ganado ha bajado un poquito de intensidad no sé por qué pero será también por la falta de ayuda por parte del gobierno a los ganaderos y agricultores Bueno yo quiero antes de terminar felicitar Manolo Castro una persona que hace muchísimos años que está trabajando a cambio de nada y no es de los que le pone una fombra roja como la televisión que pagamos todos que por grabar minuto y medio se le pone una fombra roja y se aplauda donde quiera que esté por lo tanto tengo que decirle a todos y cada uno de los medios de comunicación de la isla de Gran Canaria que estamos haciendo de una forma totalmente desinteresada a cambio de que los demás aquellas personas que no tienen la oportunidad de estar aquí hoy lo puedan ver a través de Manolo Manolo aquí Manolo Castro Agustín Pérez que también lo tenemos aquí todos esos medios de comunicación de buena voluntad que no sabemos hacer otra cosa que llevar la noticia más allá del lugar donde los encontramos mira, hablando de feria de ganado la ciudad de Telde acaba de recuperar dos ferias que hace siete años que no se celebraba y la acaba de recuperar no solamente por la gestión y hay que decirlo de la concejalía de festejo que dirige mi buen amigo Agustín Pérez del Rosario también porque don Francisco Santana Melián consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria ha querido que la feria de San Juan de la ciudad de Telde y la feria de San Gregorio se recupere y eso ha sido este año cuatro ferias se celebran solo en la ciudad de Telde tenemos una pequeñita feria en el Valle de los Nueve la Virgen del Pilar tenemos otra segunda feria en el Valle de San Roque y contamos con las dos ferias recién recuperadas de San Juan y San Gregorio llevaba siete años esperando que se volviera a celebrar esas dos ferias y ha sido un éxito porque este rato agradable que hoy estamos pasando en un rato que nos pertenece a todos y que si hay un apartado de presupuesto que lo dediquen también para esta fiesta y repetirle repetirle que sin ustedes muchas personas no pueden ver la feria muchas personas que se encuentran en los hospitales que se encuentran ingresados o que por cualquier razón no puede estar presente hoy aquí en la feria importante de Ginama decirle al patronato de fiesta la concesión y la caña dulce que perduren en él el tiempo que no hagan la fiesta de una forma politizada porque la fiesta le pertenece a todos y cada uno de sus habitantes y no es patrimonio de nada y nadie tenemos escritura de los barrios que los toca dirigir muchas gracias a todos a Manolo Castro que siga adelante luchando y que no pierda tampoco la colaboración de este señor que lo hace fantásticamente bien y para más es también dentro de la familia muchas felicidades a todos pues muchas gracias y felices fiestas de Carmelo aquí estamos muchas gracias bueno pues nosotros seguimos grabando para que ustedes puedan disfrutar de estas imágenes que está ofreciendo el amigo Manolo Castro Pulido seguimos grabando en la feria de helado hacemos un pequeño alto en el camino pero no se vayan continúen con nosotros que dice mi amigo Nicolás la va y pita por la noche se escapaba del corral Nicolás compró una va y pita no se cuanto le costo un dia la vio en el campo y fue donde la compró fueron las fiestas del pueblo en la feria se lució la va y pita que era tan bella un buen premio se llevó la va y pita la va y pita de mi amigo Nicolás la va y pita por la noche se escapaba del corral la va y pita la va y pita de mi amigo Nicolás la va y pita por la noche se escapaba del corral cuando sale por las noches regresa de madrugá la va y pita vaya va y pita de la posa despierta la vecindad esta va y pita es una cabra eso dice Nicolás porque siempre que se escapa los machos le van detrás la va y pita la va y pita de mi amigo Nicolás la va y pita por la noche se escapaba del corral la va y pita la va y pita de mi amigo Nicolás la va y pita por la noche se escapaba del corral La vaifita, la vaifita de mi amigo Nicolás, la vaifita porno que se escapaba del corral. La vaifita, la vaifita de mi amigo Nicolás, la vaifita porno que se escapaba del corral. La vaifita, la vaifita. La vaifita, la vaifita, la vaifita. La vaifita, la vaifita. La vaifita, la vaifita, la vaifita. 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 La vaifita, la vaifita, la vaifita. La vaifita, la vaifita. La vaifita, la vaifita, la vaifita. La vaifita, la vaifita, la vaifita. La vaifita, la vaifita, la vaifita, la vaifita. La vaifita, la vaifita. La vaifita, la vaifita, la vaifita. La vaifita, la vaifita. La vaifita, la vaifita. La vaifita, la vaifita, la vaifita. 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 Todas con el mismo sol, todas sobre el mismo mar Todas bajo el mismo cielo, todas bajo el mismo cielo y a todas las veo igual La vaifita, la vaifita de mi amigo Nicolás, la vaifita por la noche se escapaba del corral Nicolás controla a vaifas, no sé cuánto le costó Un día la vio en el campo, y fue donde la compró Fueron las pistas del pueblo, en la feria se lo siguió La vaifita, la vaifita de mi amigo Nicolás, la vaifita por la noche se escapaba del corral La vaifita, la vaifita de mi amigo Nicolás, la vaifita por la noche se escapaba del corral Cuando sale por la noche, regresa de madrugada Vaya barco de la posa, despierta la vecindad Esta vaifita, la vaifita de mi amigo Nicolás, la vaifita por la noche se escapaba del corral La vaifita, la vaifita de mi amigo Nicolás, la vaifita por la noche se escapaba del corral La vaifita, la vaifita de mi amigo Nicolás, la vaifita por la noche se escapaba del corral La vaifita, la vaifita de mi amigo Nicolás, la vaifita por la noche se escapaba del corral La vaifita de mi amigo Nicolás, la vaifita por la noche se escapaba del corral La vaifita de mi amigo Nicolás, la vaifita por la noche se escapaba del corral La vaifita, la vaifita por la noche se escapaba del corral La vaifita, la vaifita por la noche se escapaba del corral La vaifita, la vaifita por la noche se escapaba del corral La vaifita, la vaifita por la noche se escapaba del corral La vaifita, la vaifita por la noche se escapaba del corral La vaifita, la vaifita por la noche se escapaba del corral La vaifita, la vaifita por la noche se escapaba del corral La vaifita, la vaifita por la noche se escapaba del corral La vaifita, la vaifita por la noche se escapaba del corral Aguile, guía de Aguile Y ya donde yo nací, y ya donde me quiero Y ya donde yo pude, que bella te estás comiendo Te erogí de mi cadena, como de mi mala gente Tengo la canaria entera, que bella te estás comiendo Te erogí de mi cadena, como de mi mala gente Tengo la canaria entera, que bella te estás comiendo Adiós en hielo, de la canaria Pasa de fuego, de tierra en oro Tremendo sueño, vestir de oro Y ya donde yo nací, y ya donde yo nací Y ya donde yo nací Y ya donde yo nací, y ya donde yo nací Y ya donde yo nací Gracias. Vale, aquí, grabando aquí en Girama, me encuentro a don Pedro Bermúdez, el que le canta todos los años a la Virgen de Inmaculada. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Estamos una vez más acá. Una vez más para cantar a la Virgen de Inmaculada. Es una satisfacción que llevo ya cuatro años cantando a la Virgen, una malagueña. Y la verdad que me siento muy contento, muy contento. ¿Me puedes adelantar un poquito la canción que vas a cantar hoy a la Virgen de la Concepción? Bueno, te puedo hacer una primicia, una primicia. Bueno, pues dice así la malagueña. Un año más con la Virgen. Un año más con la Virgen. Un año más con la Virgen de Inmaculada. Un año más con la Virgen de Inmaculada. Un año más con la Virgen de Inmaculada. Pues lo damos así, arriba desde el barcón, seguro que se va a oír bien Manolo, muchas gracias a ti, venga gracias. Un año más con la Virgen, un año más con la Virgen, de este pueblo de Dinamar, que te quiere y que te abora. La Virgen, un año más con la Virgen, un año más con la Virgen. 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 Que si bien es cierto que no es patrona, como bien sabemos, de Telde, porque tenemos San Juan y San Gregorio, es una fiesta de ámbito insular que yo creo que estamos muchas veces más o menos como terror en afluencia de gente a este municipio. Palabras del Padre Baez y del Padre Marcelo, la vida es un fiesta como un largo camino sin gozada. A pesar de los pesares, a pesar de esta crisis, a pesar de que hay que atender cada vez más los servicios sociales, pero es importante de seguir apoyando esas costumbres nuestras para que no desaparezcan en esta isla de Gran Canaria, y sobre todo en esta ciudad de la alcaldesa. Y como siempre con ustedes, con Telde, fiestas, que hay que decirlo, que están siempre llevando a toda la ciudad todas las fiestas de este municipio. Como siempre, agradecerles que podamos verlas. Hay gente que no puede acudir por diferentes motivos. Siempre tienen ustedes una buena forma de ver las fiestas, aunque sea desde casa. La alcaldesa, como lo ha tenido oportunidad de decirlo antes, que lo voy a decir ahora, 16 vídeos y 4.000 fotografías ha demostrado que San Gregorio ha sido una de las mejores fiestas de los últimos años. Yo tengo que felicitarlo solamente a la concedería de festejo a todo este equipo, también a la alcaldesa como máximo responsable de que esta festividad siga prosperando. Pues sí, la verdad es que es una fiesta fantástica. Todo el mundo coincide en que ha sido una de las mejores fiestas de los últimos años. También hay que decir que hemos recuperado la Feria de Ganado, que sin duda alguna es algo que venían reclamando desde hace muchísimo tiempo la gente de los llanos de San Gregorio y sin duda alguna han sido un éxito. Hay que agradecerle a todas las concejalías que han participado, pero sobre todo y fundamentalmente a los ciudadanos y ciudadanas que salen a la calle cada vez que hacemos algo para resplendar que las cosas están haciendo bien. Hoy tuve que felicitar en una entrevista, no solamente al concejal de festejo, Gustín Pérez del Rosario, por recuperar durante 17 años que no se celebraba la Feria Santo de San Juan como San Gregorio, pero tuve que nombrar porque así es la participación directa del consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria, don José Francisco Cantana Meliá, que sin duda ha sido una fiesta clave para que CELDE recupere la fiesta. Por supuesto, yo creo que el Cabildo de Gran Canaria está haciendo una labor fundamental en ese municipio, están colaborando con el Ayuntamiento y trabajando estrechamente para que las cosas puedan salir y sin duda alguna la aportación económica que el Cabildo y la Caja Rural hacen para las ferias de ganado hacen posible que podamos realizarla. El señor Flamentario también disfrutando de esta importante fiesta de Guilán. Sí, la alcaldesa me invitó otro día y yo no lo dudé porque es una fiesta que todos sabemos que es una fiesta importante, que viene mucha gente, que viene gente de todas las islas y yo tenía ganas de conocerla y disfrutarla, compañía de todos los vecinos. No le pregunto por las fiestas solo de la ciudad de CELDE, pero que hay un municipio de Gran Canaria que es para que un panmentario está en fiesta. Sí, bueno, yo creo que la fiesta es una parte de la condición de pertenecer a un barrio o a un municipio. La exquisitura pero hay que seguir viviendo, hay que seguir disfrutando del día a día. Y la fiesta te permite, sin gastar dinero, pues disfrutar de la convivencia con el resto de sus vecinos, de los amigos, de la familia, en honor, pues en este caso, a la patrona, ¿no? Pero bueno, cada sitio en honor a su patrón. Vamos, es ideal, a la dignidad de la concesión, que la tenemos cuenta que ambos, la señora alcaldesa y ustedes, permanezcan muchos años vistiendo los destinos de esta isla de Gran Canaria y concretamente de esta ciudad de CELDE, muchas felicidades y los honra por su participación también en esta fiesta. Muchas gracias a ustedes y sobre todo a la alcaldesa, que nos tiene mucho tiempo. Gracias, gracias. Gracias, alcaldesa. Gracias, alcaldesa. Gracias, alcaldesa. Gracias, alcaldesa. Gracias. 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 Disculpe, señores. ¡Aú! 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 Virgen de la Concesión, Virgen de la Concesión, mis labios están rezando, Y mis ojos sin saberlo, lágrimas se están derramando, mis ojos se están llorando. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres comenzar a la calle solo? Más de 10 dólares para coger la calle. Más de 10 dólares para coger la calle. Más de 10 dólares para coger la calle.